García Flores Ilzcóatl García Guadarrama Kendi Carelli García Hernández Moisés David García Islas Guadalupe Berenice García Piñón Ernesto García Reyes Blanca Susana Gómez de Gabriel Adriana Gómez Guido Jordán Díaz Gómez Salazar Itzel Alondra Gómez Becerra Ariana González Rosas Angélica Montserrat Granillo Juárez Alma Faridi Guilherme López Edgar Gutiérrez Cruz Andrea Yagelin Gutiérrez de la Cruz Guzmán Guzmán de Jesús Guzmán de Jesús Jazmín Guzmán de Gera Mariana Vanessa Hernández García Brenda Alicia Hernández Gutiérrez Lorena Hernández Hernández Erick Fernando Hernández Michaca María Fernández Hernández Michaca María Fernanda Hernández Moreno Miridiana Hernández Sanchez José Manuel Hernández Jiménez Mónica Isabel Jiménez Álvarez Antonio Juárez Siloto Alejandro Iván Juárez Siloto Alejandro Iván Laguna Tidoco Bryan Bryan Leso Sánchez Daniel Martín Martín Rosana Martín Ortiz Bosán Laura Ramria Daniela Matía Madreira Arisbet Mechía Ortiz Díaz Andrea Andrea. Mendes Tor, Tocquillo César. Mendoza Tor, Diego Javier. Mendes García Oscar Guille. Mervich Jiménez Jari París Alessandro. Monroy Gutiérrez Oscar. Mujain Jonathan. Negrete Hernández Erick Eduardo. Ortega González Ales Ruth Oliva. Te amo corazón. Te amo mi doctora favorita. Ortigo Raquel Abril. Pacheco López Natalia de Cade de Jesús. Páez Rivera Andréa Césiria. Pérez Ales. Pérez Ales. Pérez Ales. Pérez Ales. Jesús Cintia. Ramírez Luenses, Eduardo Noé. Ramírez Vázquez, Aquetza y Daniela. Ramírez Zavala, Jéssica. Rivera Ríquez, Mitziu Guadalupe. Rocha Huerta, Raúl Efraín. Rodríguez Orleguera, Luis. Rodríguez Orleguera, José Luis. Rojas Caldezcalde, Julio César. Rojas Caldezcalde, Julio César. Rojas Caldezcalde, Julio César. Rodríguez Ríquez, Unes Mundo. Ruiz Calamia, Pérez. Salazar Cruz, Fernando Guilherme. Sánchez Rodríguez, Diana Elisa. Sánchez Rodríguez, Diana Elisa. Sánchez Rodríguez, Diana Elisa. Serrano García, Ángeles Yosem. Sánchez Yosem. Soto Andrade, Vanessa. Vanesa. Tíllez Alcaraz, Alberto. Torres García, Cazcaín. Cazcaín. Tereco Cruz, Carlos Pablo. Valdez Danchez, Daniela. Vargas Sánchez. Vargas Hernández, Ariane Esmeralda. Gracias. Vázquez Ortega, Ariane, Pé, Gratia. Gracias. Vélez Flores Miguel Arturo Villanueva Soledad Edgar Eduardo Zamora Bernal Zamborano Guzabar Daniela Zendina García Jimena Arciniega Marcines Marial Arenas Rosas Guadalupe Audelo Narvaez Pedro Gerardo Balbuena Roberto Roberto Barrañón Peralta Azahel Belus Bello Yuen Ailet Benítez Orozco Eduardo Eñardo de Vila Cadena Valle Azul, Cintia Saray Carrillo Guerra González Castaneda González José Manuel Cervantes Coli Eduardo Daniel Correo Maltazar Gustavo Alejandro Tomarulia Sasevedo José de Jesús Cruz García Joao Valle Romes Osama Neftalín Delgado Torres Marley Escamilla Zavala Escamilla Zavala Escamilla Zavala Flores Bustos Lisset Flores Fernández Rodolfo Fernández Rodolfo Fernández Rodolfo Fernández Flores González Celtsin Mariana Flores Martínez Gabriela Hernández Flores Salazar Flores Salazar Flores Salazar Flores Bustalín Flores Salazar Flores Higlando Flores Salazar Flores Bustalín Aro Bolivar Galván Castro Galo Jiglander Galo Jiglander Garminos Salazar Flores Salazar Giles Ortega González González Caballero González Martínez Gabriela Guerrero Rodríguez Christopher Alexander Guzmán Chávez Guzmán Gachafraí Hernández Cucumbra María Monserrat Hernández Cruz Juan Manuel Hernández Rincón José Ángel de Jesús Hortelago Esquivel Yacqueline María de Jesús Marisola Macías Pacheco Enrique Alejandro Martínez de la O Rosario Martínez Hernández Gerardo 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 Guamanuelo Martínez Yabui Blanca Yabui Mejía Candelas Mejía Vázquez Ricardo Camila Mendoza Vega Liliana Moctezuma Silvas Moctezuma Silvas Anaí Monroy Jiménez Enrique Israel Montero Ochoa Ochoa Fernando Nambos Castañeda Daniel Lúñez García Carlos Amado Palacio Melasquez Palacio Melasquez Juan Fernández Juan Fernández Pastor Solante Claudia Cecilia Peña Peña Ingrid Michel Pérez García Mare García Mare Pérez Santos Elizabeth Santos Elizabeth Pérez 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 Esmeralda Pérez Esmeralda Pinto Juárez Saúl Inrae Pinto Juárez Reyes Lucas Calicil Lucas Calicil Reyes Cepeda Natalia Reyes Cepeda Natalia Reynoso Caballero Reynoso Caballero Cintia Rivera Solís Ribera Solís Kevin Roa García Alejandro 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 Romero Cárdenas Adriano Cárdenas Adriano Ruiz Ruiz Esparza Castellanos Manuel Castellanos Manuel Salinas Jellers Janenas Jellers Janet Salmero Angel Adel Ángel Adriano Eduardo Sánchez Sánchez Soto Maricruz Sánchez Soto Maricruz Sánchez Soto Santoyo Hernández Wendi Hernández Wendi Alejandro Saucedo de Luna Patricio Saucedo de Luna Patricio Cerezo Hernández Paula Yuliza Celrán Ramírez Cerdano Radayez Edward Aldaí Cami Coseguera Cristian Michele Cristian Tobar Rodríguez Laura Daniel Díguez Laura Daniela Vega Ortega Eric Vega Ortega Villalpando Flores Villalpando Flores Cárdenas Villegas Daba Daba Y Daba Y Volta Nuevamente un fuerte aplauso Nuevamente un fuerte aplauso que nos da Un gran Estación Escolar del Instituto Politécnico Nacional. Recibas un fuerte abrazo y una gran felicitación. ¿Cómo están? ¿Emocionados? Ayer eran egresados y hoy son doctores. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La verdad es que tienen una vibra increíble. Y aparte, muy lindos. Han sido siete años ardos de trabajo y cada vez que veía a cada uno de ustedes, en su cara veía, se logró. Y pues no ha sido nada fácil, soy ingeniero y no me imagino la responsabilidad que ahorita ustedes sienten. Ahorita ustedes sienten. Lo comentaba de su compañera. No solo es la parte de atender a los pacientes y no son números, también tener empatía y humanidad. Y ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Felicidades por esto, es su primer logro de muchos que se que tendrán. No llegaron aquí solos, cada uno iba pasando y cada uno trae su corra y cada uno trae su corra. Les pedí ahora a ustedes, por favor, a ustedes, por favor, se pusieran de pie. Y ahora voltearán a ver hacia arriba. Y así como les aplaudieron a ustedes, aplaudimos a ellos. ¡Bien, brava! ¡Bien, brava! ¡Bien, brava! Y ahorita siguen felicitados. Yo no les quiero quitar mucho tiempo. Pues, al igual que ustedes han sido siete años, también para sus familiares, que les ha gustado un trabajo, que les ha gustado que deben estar con ustedes. Con todo respeto, pues, aguantar respeto, pues, todo el estado que tuvieran, todo el estado que tuvieran, por las materias que tienen que pasar, la parte clínica, en fin, ¿no? Ustedes saben que han pasado y creo que ellos han sufrido. Los han acompañado. Y el día de hoy, ese es el logro de sus familiares. Yo entré muy emocionada. A decirles con mucho, agradezco mucho a nuestro director, maestro Marco Antonio Martínez Silva, a la escuela, en general, a la escuela, en general, y, bueno, en mi lugar, y, recuerde, te gusta trabajar de manera muy cercana con visiones y colores. A los subjetores, muchas felicidades también, muchas felicidades también a ustedes para la escuela, es la primera vez que tienen una ceremonia de este año. Sientanse doblemente orgullosos, porque ahora son parte también de la historia. Si me lo permiten, también agradecerles a mis compañeros de trabajo, mis compañeros de trabajo de la dirección de administración, al departamento de certificación, en conjunto con la escuela, pues es trabajar, es trabajar por ustedes, y eso se los agradezco muchísimo. Gracias por tener este tipo de procesos, por ustedes estar aquí, por ustedes recibiendo lo que para nosotros, lo que para nosotros, aunque son muchos días de trabajo, decimos vale la pena todo lo que hace. Porque al ver la cara de ustedes, al recibir su título, el ser trabajador y trabajar para ustedes, nos llena también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antes de concluir, creo que para que sea lo que les quiero dar, mucho tiempo, siempre me he preguntado, siempre me he preguntado, cuando estoy al frente de egresados, qué es lo que me gustaría que me dijeran, qué es lo que me gustaría que me dijeran. Y hay un discurso del CIO de Coca-Cola, y me gustaría compartirlo con ustedes. Imagina la vida como un juego de malabares, como cinco juegos de malabares, las llamas trabajo, familia, salud, amigos y espíritu, mantienes las cinco pelotas en el aire, pronto te darás cuenta que la pelota de trabajo, que está hecha de gomo, si la dejas caer, rebotará, pero las otras cuatro, familia, salud, familia, espíritu, amigos, están hechas de cristal, están hechas de cristal, si dejas caer cualquiera de ellas, si dejas caer cualquiera de ellas, se rasparán, tendrán rasparos, se dañarán, o incluso se dañarán, se destruirán, o incluso se desprenderán, de manera desprenderán, nunca volverán a ser las mismas, tienes que luchar para tener un espíritu, tienes que luchar para tener un espíritu, y entenderlo, después lo comprenderán. Ustedes tienen, lo platicábamos hace rato, lo platicábamos hace rato con el subdirector, tienen sus carreras demasiado demandadas, carreras demasiado demandadas, no minimizo las otras, pero ustedes tienen que estar en todo momento, a disposición de sus pacientes, y sé que ustedes van a estar entregados, ustedes van a estar entregados, pero también tienen otras pelotas, que también tienen esas pelotas, y esas pelotas también hay que cuidar, y se los digo, obviamente no con la responsabilidad, pero con la poca experiencia, mucha experiencia, mucha experiencia que pudiera tener, una fuerza laboral, no olviden tampoco a su escuela, no olviden tampoco a su instituto, los ha hecho sufrir un poquito, el día de hoy, el día de hoy, a toda su vida, sé que la van a recordar, sé que la van a recordar, pero además, muchísimo, pero además, también sé y confío, que van a poner siempre, la técnica de la visión de la casa. Muchísimas gracias. Ingeniera, muchísimas gracias. Ingeniera, muchísimas gracias. Y a continuación, me gustaría invitar a la invitación de nuestro maestro, el maestro Marco Antonio Martínez Silva, a que le brinde unos mensajes a los presentes. ¡Aplausos! Bueno, después de las palabras de la maestra Perla Sochi, pues sí, me dejan en este espacio, este así, emocionante por las palabras, muy emocionante por las palabras que nos dijo la maestra, el ingeniero Perla Sochi. Bueno, ante todo, bienvenidos a todos ustedes padres de familia, que nos acompaña, la ingeniera Perla Sochi de la DAE, y este quien la acompaña también, también de la DAE, los funcionarios de la Escuela Nacional de Medicina y Humapatía. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, estamos aquí, en este día de festejo, de júbilo, de alegría, con nuestros ya médicos, ya no podemos decir pasantes, ya colegas, ya médicos, ya médicos, ahora sí es cuando ya nos podemos entender un poquito más, los que hemos tenido, digamos, la dicha, la fortuna de estudiar medicina, podemos comprender, decía la maestra, el ingeniero, es muy de la Sochi, que es muy demandante, efectivamente es muy demandante, efectivamente es muy demandante nuestra profesión, ¿por qué es tan demandante? ¿por qué es tan demandante? Recordarán ustedes que nuestra misión, recordarán ustedes que la misión es devolver la salud al enfermo, ¿verdad? Que la misión más alta y única del médico es devolver la salud al enfermo, ¿por qué esa misión? ¿y por qué esa misión tan alta? Porque los médicos estamos en los momentos existenciales, tal vez más fuertes de la especie, que uno es el nacimiento, la vida intrauterina, se dice que es una vida placentera, de equilibrio, placentera, de amor, salimos a un mundo externo, que evidentemente empieza a las incomodidades del frío, del calor, la dificultad del parto, entonces salimos que no están adecuados a veces para nuestras circunstancias. Y en ese primer momento ahí está presente el médico, con su paciente, y el otro gran momento existencial de la especie humana, pues es la muerte, que a veces ahí el ser humano, pues a la mujer no quiere ver un abogado, un ingeniero, o siquiera esa persona, sino que quiere ver o estar con un médico, que lo pueda, 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 por ello la carrera del médico, por ello la carrera del médico, tiene una situación muy, muy especial, en el sentido de nuestra formación, necesitamos una vocación, para ser servidos, la vocación viene del llamado, que significa el llamado, el llamado interno, para que nosotros nos podamos dedicar, como un apostolado, para dedicarnos, ¿verdad?, para dedicarnos, para con nosotros, de ahí que la carrera del médico, de ahí que la carrera del médico, requiere mucha voluntad, mucho esfuerzo, poner mucho de nuestro razonamiento, de nuestro cliente, de dedicarnos, constantemente estarnos preparando, en cualquier momento, nos van a requerir, en cualquier momento, nos van a requerir, y sin duda alguna, ustedes ya lo han visto, nos requieren en las fiestas, nos requieren en el consultorio, nos requieren en la casa, en cualquier momento, nuestros pacientes, los que ya están en la ciencia, ya lo saben, los pacientes nos llaman, necesitamos estar ahí, necesitamos estar ahí, como un apostolado, necesitamos dedicarnos, bien cuerpo, bien espíritu, a nuestra actividad, porque efectivamente, como bien solicitada, que si no solicitamos, pues evidentemente, que nuestros pacientes, entonces el médico, debe de estar preso, entonces el médico, debe de estar preso, en cualquier momento, en cualquier momento, para cualquier circunstancia, porque nos debemos, a nuestros pacientes, si ustedes ya lo hicieron, si ustedes ya lo hicieron, un juramento hipocrático, tenemos que dedicarnos, tenemos que dedicarnos, a nuestros pacientes, con delicación, con conocimiento, con prudencia, sobre todo, con prudencia, sobre todo, no buscar dañar, a tratar de que la curación, como decimos en la escuela, que la curación sea suave, que la curación sea suave, rápida, y sin complicaciones, devolver la salud al paciente, devolver la salud al paciente, no es algo, si recordamos la definición, porque si recordamos la definición, de salud, de un estado de bienestar, completo, físico, no solamente físico, no solamente social, sino un estado de bienestar, entonces, nosotros tenemos, nosotros tenemos un gran compromiso, de ahí que hoy se ha, efectivamente, de ahí que hoy se ha, efectivamente, un día de festejo, de alegría, porque efectivamente, han sido siete años, los primeros, bueno, los primeros cinco años, en su alma materna, la Escuela Nacional, han sido años de patria, han sido años de dedicación, de esfuerzo, de desvelarse, del apoyo también incansable, de los padres que nos están aquí, de los amigos, de las paredes también, el apoyo constante que se nos da, a la carrera, cinco años después de la carrera, algunos dicen que el traguito amargo, del médico, ¿verdad?, del encarnado médico, que bueno, es un año especial, pero a veces, pero a veces, sí hay que decirlo, es un año difícil, ¿no?, un año pesado, de mucho compromiso, y después salimos y nuestro año, de servicio social, que también ya es, entregarnos una comunidad, todo un conjunto de aprendizajes, de conocimientos, que el médico va adquiriendo, adquiriendo, y que nos va dando, y que nos va dando esa formación, esa ecualidad, para atender a nuestros pacientes. Entonces es un largo caminar, y ahorita, digo, algunos de ustedes, evidentemente, ya están laborando, trabajando, ya sustentándose su propia existencia, pero algunos otros, están pensando, en el enar, ¿verdad?, en el examen de presidencia, en el enar, que son otros dos años, o tres, digo, dependiendo de la especialidad, ¿verdad?, que puede convertirse, hasta cinco años más, dependiendo, pero bien vale la pena, pero bien vale la pena, hacer ese esfuerzo, seguir estudiando, porque efectivamente, la carrera de médico, no termina, jamás tenemos que estar preparando, siempre tenemos que estar preparando, leyendo, estudiando, analizando los casos, como dice el gran hipócrata, ¿verdad?, si no existen enfermedades, si no existen los casos, y a veces tenemos que estudiar, los casos particulares, de cada uno de nuestros pacientes, porque no tenemos una varita mágica, y tenemos que abrir la isla nuevamente, para examinar el caso, siéntanse, entonces, ya doctores, como doctores, colegas, siéntanse en verdad satisfechos, de estos años de estudio, que les han indicado, este documento, aparentemente es un documento, papel, pero en verdad que ha significado, muchas horas de esfuerzo, muchas horas de trabajo, y bueno, vale la pena festejarse, por eso hoy, nos congratulamos, la Escuela Nacional de Medicina, damos gracias, a su alma madre, damos gracias, a la Dirección de Apoyo de los Estudiantes, para que, en esta ocasión, obviamente, todos los alumnos de la instalación, que confluyen aquí, sea de escolaridad, sea de examen de conocimiento, sea de testes, sea de seminario, sea de un esfuerzo, sobre todo, para dar una mayor eficiencia, de un trabajo para con ustedes, como siempre, el Instituto Politécnico Nacional, como siempre, está comprometido, con sus estudiantes, para que tengan, mejores oportunidades, y en este sentido, las gracias, a todas las personas, que hicieron posible, que ya la ingenieron, también, es un comentario, particularmente, yo quiero dar las gracias al personal, que, se puso a trabajar muy intensamente, ¿verdad? Se puso a trabajar muy intensamente, muy intensamente, para llevar a cabo, la recoleta de documentos, para hacer los prácticos, para las reuniones, las trabajos, que trabajan, y los intereses, para las personas, que trabajan, y que están, las gracias, a las, entonces, doy las gracias, a la, a la, a la, a Alejandra Santander, a la, 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 A la licenciada que está en el presidio con nosotros, a la licenciada Máñez, que también hay mucho esfuerzo en el programa de control escolar y trabajó muy intensamente. Y a todos los que participaron en el procedimiento de programas de titulación oportuna y que gracias a su apoyo se logró la integración de todos los expedientes de los alumnos que hoy son beneficiados con dicho programa y que bueno, finalmente se les entrega un título, un título que nos permite abrir las posibilidades para los médicos, ¿verdad? Una residencia, una especialidad, una maestría. Entonces ahora la pelotita está del lado de ustedes, médicos, para que evidentemente después que a su presión visual mamáter ya nos digan que son especialistas, que ya son maestros en ciencias, que son doctores en ciencias. Entonces ahora no les queda más que avanzar, volar, dicen nuestro lema, y como dicen nuestro lema, siempre pensar en nuestro pueblo y poner todos los conocimientos técnicos, ya sean médicos, cirujanos y pateros, ya sean médicos, cirujanos y homeopatarios, pero poner todos los conocimientos al servicio del pueblo mexicano, al servicio. Muchas gracias a todos y felicidades. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias. 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 Gracias.